hola gamers que tal les habla jescar y bueno mi gente que creyó en los suscriptores de fifa que los había olvidados pues no es así acá les traigo un nuevo una nueva celebración de gol recuerden que ya llevamos varias también se vienen muchas cosas de fifa 13 los que quieran jugar conmigo me agregan tengo ganas de subir vídeos jugando con mis suscriptores así que los que quieran me dicen y por inbox les mando el usuario mío para que juguemos y bueno recuerdan a mario al hotel y la celebración que fue tan famosa que le sacaron un millón de montajes en internet señores pues esa si los que no las sepan los que ya la saben los que no sé qué pues les traigo esa celebración espero les guste y nos vamos a y es por fútbol club donde siempre hemos entrado nos vamos acá a ver qué pasa no me entró no abandonar no no qué pasa no nos vamos acá y es por fútbol club listo nos vamos a catálogo en catálogo presionamos lt y escogemos nivel 11 a 20 acá vamos bajamos buscamos buscamos dónde estás dónde está no escondas mira la caja que llama celebración de gol flexión de músculos la compramos vale 350 puntos no sean chichipatos gases de lon en algo así que esto es una buena una buena forma de gastarlo ya la tengo comprada y bueno como siempre debemos ir a la cancha marcar un gol esto sirve para el box 360 para pc y tal vez para playstation 3 eso creo bueno nos vamos por el goles hito por el flamante gol que nos va a hacer vibrar y para el mando de los tres sentados más a presionar mantener presionado rv y luego lo que es el análogo derecho le damos primero hacia arriba y luego hacia abajo sería mantener presionado rv y el análogo derecho que es que se llama rs lo subimos y luego lo bajamos bueno para playstation 3 vamos a hacer algo muy similar sería r1 y lo que es el análogo derecho que se llama r3 le damos hacia arriba y hacia abajo ya saben mantenemos r1 y el y el análogo derecho le damos hacia arriba y luego hacia abajo bueno para pc si es un poquito más complicado pero no es imposible debemos mantener presionado la tecla prc luego me luego tocamos la tecla de y luego con la bolita del scroll al scroll le damos hacia arriba y luego hacia abajo es muy fácil espero les haya gustado para que trolle jugando en línea con sus amigos con sus amigas con sus novias con el que quiera jugar con el perro bueno pero les haya gustado mi gente por favor dejen un like si les gustó compartan el vídeo y por favor comenten dígame en qué quieren ver de fifa 13 si quieren jugar conmigo ya saben para que saquemos un equipito y nos ríamos un buen rato se cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo